Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de Tenorshare. Muchas veces, nuestro iPhone de repente se queda con la pantalla negra y queda inservible. Hay diferentes razones por las que esto podría ser así. En primer lugar, puede ser porque el iPhone está cargado con un cargador no original, o hay un problema físico o de sistema con el iPhone. No te preocupes, Tenorshare está aquí para ayudarte. Daremos diferentes métodos según la situación. En el video de hoy, mostraremos tres métodos para resolver iPhone no prende. Método 1. Forzar el reinicio de iPhone para que vuelva a funcionar. Vamos a hacerlo. Volumen hacia arriba, lo suelto, volumen hacia abajo, lo suelto, presiono el botón de encendido por 20 segundos hasta que veas el logo de Apple. En este caso, el logo de Apple apareció primero porque este teléfono está funcionando, pero en tu caso tiene que ser por aproximadamente 15 o 20 segundos, ya que tu iPhone debe apagarse y luego encender nuevamente. Método 2. Conectar a una fuente de alimentación y reiniciar el sistema para revitalizarlo. Ahora, vas a conectar el cargador de tu iPhone y lo vas a dejar cargando, aunque no veas nada en pantalla, por aproximadamente media hora o una hora, mejor todavía. Una vez pase la hora con el cargador conectado, vas a hacer este proceso. Presiona volumen hacia arriba rápidamente, volumen hacia abajo, lo sueltas rápidamente y presionas el botón de encendido. Y lo dejas presionado hasta ver el logo. Pero todo eso lo vas a hacer con el cargador conectado. Método 3. Utilice herramientas profesionales para iniciar el iPhone. Esta es una herramienta útil que resuelve tu problema perfectamente. El enlace de descarga está en el área de descripción de este video. Luego, abre Rayboot y verás estas opciones. Lo que queremos seleccionar es el módulo Reparación Sistema IOS y luego hacer clic en Reparación Avanzada. Una vez que el programa detecte tu iPhone, solo necesitas hacer clic en Descargar. Después de un momento, Rayboot se descargará exitosamente y luego comenzará el trabajo de reparación oficial. Una vez hecho esto, tu iPhone estará listo para funcionar normalmente. Muy bien. Podemos ver que se ha restaurado el fallo del iPhone y se han solucionado todos los problemas. Bien, eso es todo por el video. ¿Te ayudó? Sinceramente, espero que resuelva tu problema. No olvides dejar un me gusta y suscribirte. Si tiene alguna pregunta, no dude en comentarla conmigo en el área de comentarios. O si tienes algún desbloqueo de sistema y modelo que quieras conocer, dímelo. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video.